... ...esta protesta se debe al incremento de agresiones que están empezando... ...llevamos ya hace mucho tiempo sufriendo los vigilantes de seguridad... ...y las compañeras vigilantes de seguridad en los sitios de pública concurrencia... ...como puede ser metro, como puede ser ferrocarriles, como si puede ser Renfe... ...y lo que estamos demandando es, primero, nosotros tener las medidas de seguridad... ...para poder trabajar, que puedan ser chalecos o puedan ser otra serie de... ...de objetos, dependiendo del sitio que nos toca, y un respaldo jurídico... ...para poder trabajar, porque ahora mismo estamos ante una indefensión... ...sabéis vosotros como medios de prensa que están habiendo agresiones muy graves... ...apuñalamientos, apedramientos y todo tipo de cosas, y nos encontramos... ...que nadie nos hace caso, nadie nos escucha, algún partido político... ...si hemos podido hablar con ellos y lo comprende, pero entendemos que... ...aquí tienen que hacer algo con nosotros, esto no podemos esperar... ...para que haya una desgracia, y maten a un vigilante un día... ...y entonces tengan que actuar, porque ha pasado una desgracia... ...que no queremos que llegue a ese tiempo. Tenemos un reglamento de seguridad privada, que muchas de estas cosas las aclararía... ...diciendo qué uniformidad o qué cosas medios deben de llevar los vigilantes... ...para su puesto de trabajo, que están ante el proyecto de ley... ...y estamos solicitando también que ese reglamento de seguridad privada... ...sea partícipe, tanto los sindicatos, como las empresas de seguridad... ...que son las que tienen conocimiento real de lo que ocurre el día a día... ...porque en su momento el señor Mariano Rajoy nos adelantó... ...que lo iba a sacar y a este reglamento, no lo había hablado con nadie... ...nadie de los afectados, de los afectados que subimos el reglamento... ...y entendemos nosotros que es el momento ahora, si hay un reglamento de seguridad privada... ...abierto, de hacer partícipe a todo el mundo que está afectado de ello... ...y darnos nosotros nuestra opinión, y además estamos, me adelanto... ...pidiéndoles a las administraciones, a los partidos políticos... ...al Ayuntamiento de Barcelona, que los escuche, que se sienten con nosotros... ...que haya mesas que pueda participar la seguridad pública con la seguridad privada... ...porque al final el problema es de todos, se incrementa mucho en la ciudad... ...en la ciudad de Barcelona sabéis que el incremento es cada vez más elevado... ...y nosotros en los casos por ejemplo de metro, ferrocarriles, Renfe... ...estamos trabajando en sitios acotados, es el subsuelo de la ciudad... ...en el subsuelo de la ciudad naturalmente no hay vía de escape... ...estamos con ciudadanos, sabemos como el transporte público... ...cuando se está diciendo por parte del Ayuntamiento de Barcelona... ...que se utilice, estamos viendo nosotros que lo estamos sufriendo cada día... ...que a nuestros hijos nos da miedo decirles que cojan el transporte público... ...según en qué momentos y en qué horas, nosotros ya como UGT hemos anunciado... ...que a nivel estatal, esta puede ser la primera y tendremos que ir haciéndolo... ...no solo ocurre en Barcelona, como lo sabéis, ocurre en más capitales... ...y en más sitios, al final la indefensión y la falta de medios... ...los vigilantes las tenemos en toda España.